Bueno Voy saliendo del parqueo Voy saliendo del parqueo ahorita de aquí De Walmart Ahorita vine aquí a hacer un mandado aquí en Walmart Ando aquí en Garfield En la ciudad de Garfield Está bonito el día Se encuentra muy bonito el día Aquí ahorita no había mucha gente Aquí ahorita Aquí en Walmart No había mucha gente Porque estuviste un poco temprano Son las 10 de la mañana Pero Yo siempre me gusta venir temprano aquí a Walmart Porque lo que pasa es que Hay veces que ya en la tarde Lo que es sábado y domingo Hay mucha gente Pero no trato de venir temprano Porque así mismo hago mis cosas temprano Y ya Ya cuando es por la tarde Ya Ya Yo ya hice mis cosas Entonces por eso es que Porque los sábados siempre si hay mucha gente Lo que es sábado y domingo Aquí Walmart se llena de gente Eso se llena Se hace un tipo de cola O como se puede decir La fila de gente Como lo de unas 20 personas Y luego traen sus Llenas Sus carritos llenos de compra Y entonces eso Luego se pasa uno ahí en la línea Haciendo línea Fila ahí con la gente Como quizá como unos Media hora Más de media hora Una vez yo tuve que dejar Mi carrito de compra Lo tuve que dejar ahí en Walmart ¿Por qué? Porque ya Yo me tardé una hora y media Y todavía yo no salía de ahí de Walmart Entonces yo dije Todavía no me tocaba Entonces yo dije No pues todavía no me toca Entonces no Y yo tenía que hacer otras cosas Y pues ya tenía todo mi carrito de compra Así grande Y tuve que dejarlo Todo lleno el carrito de compra Pero por lo mismo Que porque yo tenía que hacer otras cosas Y todavía faltaba mucho tiempo Para llegar ahí a A llegar ahí ¿Cómo se llama? Para que me cobraran A montar la cajera Y dije No pues Imagínate Se tarda mucho tiempo Digo No así no No puede ser así Que se tarde Se tarde Y por eso es que Dije no Y ahorita pues Pues Hoy no había gente Eso es lo bueno Que hoy no No había gente Había poca Nomás había Cuando yo Iba yo a pagar Había como tres personas Adelante de mí Pero bueno Pues todavía sí Sí está bien O cuando hay por lo menos Hay por lo menos Hay unas Cinco O seis personas Pues todavía está bien Podemos esperar Pero Imagínense ya Cuando hay mucha gente No pues no No se puede No se puede hacer nada Pero es que Por eso es que Pero ahorita Gracias a Dios Que no había gente Pues ahorita aquí Voy aquí Es decir Manejando Recorriendo un poco Las calles Pero ahorita también aquí Pues el tiempo está bueno La temperatura está bueno No está tan frío En la mañana Estaba un poco frío Pero ahora mismo Ya Ya se compuso el día Pero pues Gracias a Dios Que ya Está bien el día Y todo eso Ahorita Pues yo creo Que ya Ya va a mejorar Ya va a mejorar El tiempo por aquí Ahorita Porque ya ahorita Ya mero va a ser El verano Y cuando es el verano Pues ya aquí Ya las cosas cambian Aquí ya todo Es diferente Por lo mismo que Ya se pone caliente Ya hay gente Ya hay todo Ya hay gente afuera Porque en tiempos de frío Pues no hay gente afuera Porque como hace frío No La gente está encerrada casi Pero ahora Como ya Como les digo Ya se está poniendo Un poco caliente Ya la cosa ya cambia Ya va cambiando Ya hay más gente Más tranquilidad Lo más que sí Toda la gente Que tiene que salir Tiene que cubrirse También Tiene que cubrirse Porque esta es la boca Porque pues todos modos Que ahorita con la pandemia Que todavía andamos por ahí Pues todavía no es fácil Andar así Pero pues Adentro de mi carro Yo como ando solo En mi carro Aquí pues yo Yo no tengo El tapabocas Yo no tengo el tapabocas Lo mismo que Porque pues aquí Yo ando adentro del carro Ando solo Ya cuando yo salgo Para afuera Sí, sí Yo me lo pongo Por lo mismo que También por lo Para la pandemia Que anda Ya afuera Ya tengo que cubrir Ponerme mi Ponerme mi tapabocas Porque si no Imagínense Pero pues aquí Saludándoles a todos ustedes Pues saludos para todos Ya ni los saludé Pues saludos Mis amigos Donde quiera que se encuentren Muchos saludos Para todos ustedes Aquí los saluda Y su amigo El ranchero Rufino O sea O el youtuber También Pues aquí Muchos saludos Para todos ustedes Mis amigos Y mis amigas Espero que se encuentren bien Espero que se encuentren bien De salud Y todos ustedes Como les digo Mis amigas Pues aquí Gracias por Seguirme Ahí En mis Videos Por seguir Mi canal Muchas gracias Suscríbanse En mi canal Ahí en Youtube Ahí yo tengo Ahí como Mis Tengo Como 320 Videos Suscríbanse Porque les digo Ahí Mi canal Tiene un poco De todo Y ya Como ya va a venir Y como les vuelvo a repetir El tiempo De que va a estar De buen tiempo Ya voy a comenzar A subir videos Videos ¿Cómo le puedo decir? Donde Videos Que ya voy a andar Por diferentes lugares Ahorita solamente Les firmo así En el carro Porque como Les voy a repetir Todavía está un poco Todavía un poco Frío Estaba estos días Por eso es que Trato de casi no mucho En la calle Así andar en la calle Porque estaba frío Pero Ya ahorita Ya Primeramente Dios Ya se va a componer todo Ya se va a poner Más caliente Entonces Ya yo Podría Podría yo Como le digo Comenzar a andar En la calle Y subir Y subir Ahí Videos Videos Diferentes Diferentes Para todos Ustedes Ahora es que Les digo Mis amigos Y pues Aquí Aquí un poco Aquí Como les digo Por eso Ando aquí En las calles Un ratito Con mi carro Ya Ya se está poniendo caliente Pero bueno Trato de De que De andar recorriendo Pero ahorita Aquí no hay mucha gente Así como están mirando Miren aquí Todo así como van mirando Está tranquilo No hay mucha gente Todavía Ahorita en la calle Como te veas Un poco temprano Aquí son las 10 de la mañana La gente Todavía Está un poco Yo creo Desvelada Un poco desvelada Por lo mismo Que Pues aquí Estamos aquí Vayan mirando Estos videos Que Este video Que voy haciendo Síganme aquí En mi recorrido No es que aquí Como Hay Tráfico Ahorita aquí Andamos Ando aquí Un poquito Recorriendo las calles Para ver como Como está la Aquí Como le puede decir La ciudad de Pasey Es aquí Pues saludos Mis amigos Para todos ustedes Mis amigas Mis amigos Muchos saludos Que Dios me los cuide Que Dios me los proteja mucho Donde quiera que anden Ya saben Muchos saludos Para todos ustedes La verdad Se les agradece Por seguirme Ahí en mis videos En mi canal Estoy agradecido Con todos ustedes Recomienden mi canal Ahí como les vuelvo a repetir Ahí en Ahí en YouTube Ahí tengo como 300 320 330 videos Y tengo videos Varios videos diferentes Y ya viene la temporada buena Que como les vuelvo a repetir Yo voy a comenzar A subir videos buenos Para todos ustedes Espero que Disfruten estos videos Estos videos Que la verdad Se los hago de corazón Estos videos Para que ustedes los disfruten Cuando estén un rato Ahí en su casa Ahí pongan Ahí en mi canal Búsquenme ahí En YouTube Como Asunción Quiroz Oficial Ahí me encuentran Y ahí tengo varios videos Todo eso es para todos ustedes Mis amigos Y gracias por acompañarme Por seguirme ahí Digamos en mis redes sociales Muchas gracias Aquí les da las gracias El ranchero Rubino A todos ustedes Muchas gracias Espero que Se encuentren bien Saben mis amigos Que no es fácil Andar ahorita Con esta pandemia Con esta pandemia No es fácil Pero bueno Aquí saludándonos A todos ustedes Saludándonos A todos Muchos saludos Muchos saludos Muchos saludos Para todos ustedes Espero que se encuentren bien Como les digo mis amigos Ojalá Dios quiera Que todos se encuentren bien Y que les podría yo decir A todos ustedes Saludos a todos Y la verdad que Pues hay que darle gracias A Dios Por otro día más Que nos da de vida Y por estar aquí Con todos nosotros Pues bueno mis amigos Pues Lo que les puedo decir Pues cuídense mucho Mis amigos Y que ya saben Que aquí se les quiere mucho Y bueno Aquí les voy a hacer Aquí unas filmaciones Un pedacito Miren acá Ha llegado aquí Donde está Aquí el centro comercial Aquí Y pueden ser Muchas tiendas Aquí la calle comercial Miren aquí Como ustedes ven Aquí Rentan sillas Y mesas Hacen Hacen adornos Miren aquí Adornos florales Bueno aquí mis amigos Los dejo con Estas imágenes Aquí que Como les digo Estoy aquí Aquí en una calle Que es Es como le puede decir Comercial Una calle comercial Aquí 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 Comercial Una calle comercial Aquí los dejo Para todos ustedes Ya saben mis amigos Cuídense mucho Pues aquí cuídense mucho mis amigos Que ya saben que aquí Su amigo El ranchero Los mando muchos saludos a todos ustedes Ojalá que se cuiden mucho Se sigan cuidando mucho mis amigos Que la verdad que ya saben Se les agradece mucho Suscríbanse a mi canal Compartan Activen la campanita Para que les llegue Los avisos de los videos Que yo subo Mis amigos Y cuídense mucho Ok ya saben mis amigos Que se les quiere mucho Aquí 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 está Sergio Cuídense mucho mis amigos Hasta pronto ya saben Aquí estamos Y se les saluda Mi amigo Cuídense mucho mis amigos Ok bye Gracias